¿Cómo llega la Virgen? Tú lo has cerrado siempre. A ver, tú, ¿qué quieres? ¿De la guerra o de los fugaos? Sí, de la época de la posguerra, de los fugaos, de la época de la represión, de lo que me contáis que ahí hay unos enterrados. Bueno, como vinieron a sacarlos a casa. A ver, de cómo están enterrados. Y estaban ocho, ocho fugaos. Allá arriba, en una cuadruca que había allá. Y empezó a nevar. Yo no estaba aquí ni lo vi, pero tuve con de los que salvaron. Pero morrieron cuatro y quedaron cuatro. No, morrieron tres, tú. Bueno, tú vas, si calles un poquitito. Sí, vale. Sí, pero no, porque si lo mezclamos después que... Tuvo aquí, tuvo aquí, tuvo aquí, tuvo jules iglesias aquí, tuvieron varios. Y no quieren que te venga nadie porque entonces armes un chaco y que no lo revuelves. Yo quería ver lo que pasó aquí. Bueno, vale. Vale. Y después, cuando puedas hablar, hables. Y si quieres hablar tú, pues hables. Morrieron tres. Morrieron tres. Bueno, yo soy primo carnal del Fugao, el que yo era un jefe de ellos. Porque había, aquí en estos, había cuatro jefes. Y de los cuatro jefes fueron, porque morrieron ahí en Blimea, fue, tenían el mayor refugio que había por aquí, tenían, porque tenían en la iglesia de Blimea, tenían el cura, y donde estaban, donde escribían y donde ponían máquinas. Entonces, ¿quién no iba a creer que el cura? Pero, bueno, tenía que ver si yo te con esto, si no te hace más. No, yo, ¿qué acaban con esto? 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 Y luego, donde se juntaban, donde viven allí para volver a juntarse, y era difícil volver a encontrarse, cuando había un fuego, un marcha para aquí y otro para allí, y después viven allí. Pero, vino la fuerza y estos cuatro quedaron aquí, en esta cuadra que tenéis. Y los chocó, calculen que el no bajar, porque siempre obedecen, hay que obedecer, ¿no? Y el no bajar, estos quedaron con bajar el resillón, porque el resillón, para si copaban los debajo, daban fuego en la resillón para despacio. Y si los debajo, como que tiran para abajo, pues deben dar los otros fuego para arriba, tenerles cuantas señas para, como lleguen todos desde la guerra, y es como a última hora lleguen muchos de... Gente que venía aquí abajo. No, más, bueno, sí, suministraban y otros no querían trabajar, y bueno, a última hora había los muy buenos de los de la guerra. Pero los otros que... que ellos dieron bastante que desear, porque hicieron cosas que no se pongan a hacer, o no, que hoy eran jóvenes, o no, hicieron cosas. Y dijeron que, que calculen que no obedecieron, porque paró de nevar. Dice, ¿para qué vamos a bajar si paró de nevar? Y paró de nevar. Y entonces aquí, los que vinieron aquí, coparonos, y estaban cuatro, y mataron a tres, y cada uno. Quedó el mi trigo, por suerte, si aquí era el jefe de ellos, o no, fue un cajito verdadero. Que si fue el mayor, las muertes, en Telio, tú, de Santa Barbara Ladino, el 80% están de esos dos. Vamos, nosotros también mataron, pero esos lleguen especializados para eso, para que te voy a decir. Bueno, eso, y después este, salió, fue por allí para allá, y allí había Nasebe, eso ya venía el ámbito, pero había Nasebe que... de una pila de filos de alambre nuevos, pero él ya era ágil, y él saltó, y habían pegado y un tiro en la patuca, así, para atrás. Sí, y ahí hay una fuentuca, hay un senderoco ahí, y el que los colocó, colocó dos guardias en una caminca ahí aquí debajo, en la parte de abajo, como este, ahí está debajo. Pero él, no sé cómo salgó, para bajar por ese caminón, como que estaba allí en un rojo, y tenía que haber metido mucho ruido. Y encañonó a los otros, y pues, oye, mandó a posar fusil, y él, ojo, y, hijo, y a la, a la, a la nombra de ésta. Y debe ser verdad, que había subido hasta la reina ahí arriba. Hasta la madadena. La madadena, pierde. Que cuando se dio cuenta que estaban estos muertos, estaba la madadena. Y, y de noche vino, porque sí, y era porque hicieron las cosas para que estaban, que según cayeron de muertos, dejaronlos. Y él, que el pozo cubrió. Y él de noche vino, y colocó los, volvió a cogerlos, y colocó los, no ha puesto un fíjono, nada más que colocarlos. Curiosos. Curiosos. Que vean que tienen valor, porque se veía todo lo que estaba aquí pasando. Y entonces ellos, el problema fue que, no los vienen a enterrar. Dejaban los perimuertos. Y entonces había muchos fogados y coparon todo esto de aquí, con un parín allí para abajo. Y vinieron, y de aquí cogieron el dueño, el duerno de... Esto cuando lo vinieron a enterrar. Cuando lo vinieron a enterrar. Cuando lo vinieron a enterrar. Cuando lo vinieron a enterrar, cuando lo vinieron a ir muertos, la bol con una tábana, desde el andado, la bol. Y vino el carajillo de... ¿Por qué lo vinieron a enterrar? Pusieron, están ahí los dos. Y tienen en el espate, es una bomba de la piña que aún. Sí. O sea, tú sabes cómo son bombas de... Sí, 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 sí. Fuiste a la mire, ¿no? No. Y los nacionales tenían de la fete. Sí. De la fete y eran iguales, pero... Fines, pero fines así. Fines por... Sí. Tenía seis años, por acuérdame de todo. Y los otros llenan en cuadrinos. Y en el roces. Ese se facía más extra, uno de la piña, para mí, que valía un poco comparado con los de la piña. No es que siempre he oído de la bomba de la piña. Sí, sí, sí. Es que no le sobra a nadie. Y, bueno, después que no... Un llamado, no sé qué ungencia tendría, si uno llevaron a enterrar a la cocañón. Ajá. Pero los otros dos no. La iglesia, dígolo yo, algún cura, cuando tengo con él, lo que hicieron mal, no los dejaban enterrarse en el cementerio. Una barbaridad, porque los muertos tienen que ir al cementerio. No se pueden dejar pelescar ahí. Que hieren seres humanos como los demás. Más que en que los que hieren. Los que están aquí, de los que están aquí, un llamaban y el maño. En la guerra. Y sabían que era comisario político. Y que tenía aproximadamente 40 años. Y estos de aquí, que están muertos, no, estos son de 21 años y 21 años. Hablaban dos jóvenes. Sí, el más joven de todos. Y era mi pariente. Y sí, era más joven que todos. Porque iba para el frente, por saberlo, porque quería ir para la guerra y por saberlo. Porque no tenía la edad. Porque era un guaje. No tenía la edad. Un reina se me quedó con mis pies colgando para abajo. Y yo conmigo, porque llegóme mi madrero. Y era mi niñina, seis años. Y estaba con mis pies colgando. Y dijo mi mi pa, que de noche que me dijeron los guajes o quien fuera. Y que quitarme mis papás. También por los pies colgando. Pues todos los soldados de Franco. De ese acuerdo, no me acuerdo yo de los. De sentimos tiros. Y asustaban encima de la cama. Pa, 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 pa. Y pegábamos en ventana y fotíamos tus cristales. Y fotíamos los todos. Entonces uno y era el olvidante de Flores. Flores y era un cómodo de las historias de él. Un cómodo de Invertido. Y estaba estudiando para Capataz. Y ese fue de los que traen para abajo. Y ese fue el que me contaba a mí todas estas cosas. Venía para aquí y todo vídeo grababa. Un par de las redes en Puerto Rico. Vino aquí varias veces. Y de ese comisario político. Vino un que llamaba Mio Rufino. Decirme, yo no soy de aquí, de aquí y ella. Yo soy de la caballa para arriba. Y después que vino la democracia. Entonces vino. Y ese siempre tuvo. Había estado siempre. Había estado condenado a pena muerte y todo. Pero no es que le caí de idea. Después andaba con el socorro rojo. Y andaba con la madre. El que iba a la FIT no había nada que hacer con él. Porque había pasado en la cárcel. Y ahí era para atrás y quieto. Pero no es que no tuvieron. Bueno, no están. Tienen una idea. Porque no la tienen. Y vino aquí y dejóme una carta. Para que fuera. A tuve en pelo los sindicatos. Yo cuando ya veía los sindicatos. La UGT y comisiones y eso. Para ver si eran quién a topar. Ese. ¿De qué vino? Porque el Fogado, el que estuvo con ellos. Que sabía. Y él que decía. Que era comisario político. Pero no sabía ni dónde era. Ni nada. Sabía que estaba casado. Pero no sabía si tenía FIOS o no los tenía. Ah, perfecto. No, ¿eh? No, ese es otro cuento. Ah. Y. Y mandóme una. Mandóme una carta a mí. Que la llevaré a Ezefio Rufino. Y Ezefio Rufino empezó a andar. Porque él estaba en León. Después que estaba aquí. Marché para León. Y fui a Ezefio Rufino. Que era vecino mío. Y era el maestro. Y anduvo por los sindicatos y todo. Y todos creyeron. Hay unos que venden fruta que ya vi en los maños. Que son de Sama. Ah, de Peracilla hay unos cuantos años vendiendo fruta. Y fueron a estar con esos. Haber concedido. Y por más que no hubieron. No hubieron. No hubieron. Mira que pelearon. Un creer que pelearon poco. Y nada. Al andar con él quedó. Ahí está. Estuvo cerrado. Y después el hermano llegó a cerrarlo con un cerrado de madera. Estuvo cerrado. Y después llegó a cerrarlo con un hermano con hierro. Ah, y el hermano para eso vino aquí. Y dijo, bueno, mira, yo estaba haciendo esta cuadra. Esta que te vi. Esta nueva. Y dije, ahora tengo aquí bastante y tal. Traes cimento. Y luego mandó a meter a Cono, el amo del Prado. Que había sido capitán de la república. Estaba muy orgulloso de ser capitán y tal. Estaba vivo. Y era un poco, tenía que ser un poco frío. Porque estaba en la cárcel. Y creo que decía, tengo un ritmo de fame. Y sacando todas las noches. Dice, a mí me tienen que sacar. Porque yo soy el capitán legítimo. Porque había una oreña. Y allí donde hacían los capitanes y tenientes y todo. Y como la república ya era legalizada. Pues ya eran capitanes de verdad. No había más cojones. Y el suegro. Vamos ahí en la carpeta. Y arriba en la carpeta. Ya te voy sin ti. Ya muchas veces que te van a dar la paga. Imbécil, imbécil. Que vas a dar la paga. Y morrió el suegro. Y vino la democracia. Y dieron todo atrasado. Y decía, no quisiera más que tuviera mi suegro pa' que lo viera ignorante. O me tenía mi por delante. Y de ignorante y era de él. ¿Sabes que los oficiales se dieron pagatos? Sí, sí, sí. A todos los que habían sido dejados. Y a los muertos. ¿Sabes que les dieron medio millón? No, se lo sabían. Y hasta que tenían en las manos. Cuéntame, bueno, todo afogado. De esto de poca monta. Y, pero mataron a Gijón. ¿Cómo no lo refugía en las reglas? Y que no, bueno, tu padre era como hubiera. Y aquellos medio millón de pescitos. Me cago, mi madre. No había piso que no compras. El que fue listo cobró. Que pagaron mucho. Quedaron mucho. Por algunos que no se enteren. Otros que no. Nos trajeron a la prensa. Y todo eso. ¿Y cómo vivís por aquí el día a día? ¿Cómo vivís? A ver. Yo que vivía allí para arriba de Sotrón. Y que ya era familia de Lofre. Que creen que lo tienes en las cosas. Pues mira cómo vives. Si no hay esto a la semana. Si no pasa en 15 días. O pasa en mes. Viene a los lugares civiles. Viene a los lugares civiles. Traía un perro. Un cachuz perro de la vieja. Yo ya trabajaba. Estoy hablando usted del 45 de París. Subía el perro. Entraba en la puerta. Y ¡boom! El perro le facía a mi mamá. ¡Ay, que tengo el fío durmiendo! ¡Ay, que tengo el fío durmiendo! ¡Que tengo el fío durmiendo! Y el perro ¡boom! Me salió como yo estaba tapado. Y después cuando... Si venían y picaven. Si abrís luego la guardia civil. No abrís. O que un hermano mío que yo primero cogimos una silla. Y eran aquellos puertes de panorra. Cuarta lo que tal. Y ¡boom! Pegaban con el culetazo. Y nosotros callando detrás. Y ¡boom! Poniendo las sillas. Y pa' no le daba el golpe. Y pa'. Y todo. Oye, todo a veces. Porque después ya no tembles. Tembles la primera vez y la segunda. Después... Y ahí es un profesión. Pa' sujetar. Tenío. Bueno. Un día con Pablo dejaron que estaba el hilo. Se ocuparon la casa. Y al otro día no había más que mierda. Cagaron todos de mío. Algún dios debían de haber cagado todos. Porque no había más que mierda. Y para allá. Te decía, ¿sabes? Porque él era como un tigre. Y era fuerte. Él era curioso. Tenía el pelo rezoso. Y era muy elegante. Y tenía los brazos. Curioso estaba fino. Entraba ya. No estaba fino. Pero otros fogados. Andaba estos pablos. Les farapados. Estos cuerpos. Y aquel hombre siempre estaba mudado. Y no sé qué cuento. Y donde Dios. ¿Dónde mi madre? La Dino también andaba curioso. ¿Quién? La Dino. Bueno, la Dino andaba con él. Andaba con él. Andaba con él. Mi pariente tuvo comata por su tiempo. Tuvo con flores. Y después todo lo quería. Porque él ya era. Dios mío. Tenía que ir demasiado. Tenía un. Y era torben. Un día por un mes con él. Ahora pues. Conta. Pero tuvo otro hermano. Fogado una temporada. Segundo. Después ya tenía. Tuvo un año. Pues presentó. Se tuvo. Porque ya. Pero. Él dice que nunca pasó fames. Porque él entraba en la casa. Y citaba la pote. Marchaba con la pote. Y marchaba a él. Que fue el único que jugó. Que no pasó fames. Que no. Que no importaba nada. Que un día. Que cogió un chocolate. Y fueron. Estaba cuando jugó. Y era un capitán. Viajas. Era de Santa Orla. Y vivía aquí. Para arriba. La fe. Un poco para arriba. Se partió. Y según. Ahí llegó el contó. Que lo que había robado. Dice. Oye. Respetad el mando. Güey. Y aquí pegó. Un puñetazo. Bum. Bum. Tío. Pates arriba. Él no obedecía. Obedecer a. No. Calma. Dios. Que. Cómo llega. Y cuando picaba. Picaba. Que picaba a nuestra casa. Cuando le daba por dir a bebo. Una vez al año. O cada dos años. Él tuvo doce años. Sabes que duraba doce años. Picaba la puerta. Y no valía abrir una ventana. Porque ya no conoce ni la voz. Ni cago en Dios. Peor que la voz de cibre. No se podía abrir una ventana. Y si serás. O no serás. Nada. Bueno. Yo siento. Viendo con tantas historias. Dele. Tarzanar. Crefizo. Cuando mataron a esos reyes. Que cortaron la cabeza. Bueno. Esa historia. Para contarla a este. No sé preguntar. Porque sabes que somos familia. De los que cortó. Cortó la cabeza. Mató un guaje. Y mató un chaval de veinte años. Que nadie lo aprobó. Porque. Tiene la escuela de un maestro. Que también. Yo allí. Me decimio. Que había estado. Cuando no era pena muerte también. Y estaba el fío del que cortó la cabeza. Allí. Y cuando se enteró que había un. Eso. Dijo. Lo hoy. Y si. Acuérdeme. Dios. Si es tan criminal. Es como Franco. Al paisano. Tengo un paisano. Había metido. Muchas veces. En lo que no. Y había. Había. Y era. Dio motivos. Para matarlo. Mil veces. Pero. Al fío. Había que dejarlos. Pero claro. Nadie los vio. Si el fío. Se tiró a ellos. Y después. Aquel día. Vení. Ni. Pero. Él estaba ahí viviendo. Ahí para arriba. Ahí. Eso es de ahí. Y. Ha hecho para carroceras. Carrocera. Ese comercio carroceras. Es que fue fuerte. Allí no había la palabra. Y fueron allá con caballos a robar. Mejor que robar a Venancio. A robar a Venancio. A robar a Venancio. A robar a Venancio. A robar a ti. Pero casa Venancio. Con caballos y todo. Allí había de todo. Y estaba allí viviendo una casuca de Venancio. Y dio fuego. Dio fuego a una escopeta. Y sacó ahí un ojo a Nófra. Pero ahí viene un lugar. Sufrió con ese ojo horrores. Ahí viene para la casilla. Por esconderse. Pegó un harto en el otro ojo. Y tuvo ciego. Cambía. De ningún. Yo no sé cómo. Sabiendo que aquel fuego que mataba. Y el que firmaba los cheques. Porque un cheque para que no se haga. Si lo firma un fuego de Poca Mountain no lo dan. Pero trayendo la firma de... Él le decía. Y cabe decir. El Onofre. Y el Onofre. Y el Onofre. Y le firmes que está en Perón. Y era el que nos daba. Después dedicóse él y otros. Estaba lleno de su materno. Todos los pueblos y todos los hitos. Estos maternos. Y enchivatos. Y enchivatos delito. Y pasen bogos. Sabiendo que... Bueno. Quien diba que diben a los fogagos. Aquellos que anden su odio. Después de ser los amos. Tuvieron los años. Que eran amos. Aquí del todo. Mandaban a... A ti tenéis su materno. Llevaba la... Vete a Peña Mayor. Y de ahí. Facieron. Se hicieron como burla de los maternos. Había que... Tenían todos los pueblos desarmados. ¿A por qué se llegaron después? Después con tanto poder. Después fue cuando se metió así con ellos. El sistema de ahí. Besugo. Esto sí que fue inteligente. Porque para engañar a él. No, no, no. Él fue muy fácil. Él... De lo que yo sé... Estuvo luchando con la república. Después marchó para la región francesa. Tenía conocidos aquí. Aquí. Dicen que era de confianza. Pero lo que falta por saber si es. Y lo cogieron. Cuántos precios ofrecerían. ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe la vida para cambiarte así de golpe? Y... Bueno. Entonces con ellos. Y allí me tenía un... Un amigo mío. Paixo Madra. Llamase Paixo Madra. Y era un sitio precioso. Viste a Ulimia. Veslo todo. Y luego no la saben aquí. Pero Peña Mayor. Allí tenía un... Un refugio muy bueno. Un refugio y luego hasta ese. Tú fíjate la confianza que sería. Que vinieron ahí al Pashumal. Y abrazaron a toda esa gente. Y el grupo de... Unos que llamaban los casigales. Un general comandante. Un general comandante también. Podían haber marchado perfectamente. Y quedaron allí. Y fueron allí a los dos setelis. A cogeros la pura confianza. También tenían confianza en esa luta. Y cesen un... Y fue el que los vendía a todos. ¿Eh? Y fue el que los vendía a todos. Pero los otros. Parecieron que era imposible que aquel que... Y fueron pañeros. Los mataron allí cuando a otra... Y que la confianza mata al hombre. Y que verla allí. Ah, te lo mataron a... También. Tengo yo un libro. Debo que escribí. Tengo varios. De los guarduelos de los falla para toda la vida. De los suavos. ¿Qué soy el máximo? Joaquín. Yo lo que más me choca es... Yo tengo un primo de mí que se llama Pepe Morrió. Era doñera. Que no ofre toda la vida a los partidos de fútbol. De Jejón. Y era... Vivo a los partidos de Jejón. Y un paisano que cortó la oreja allá abajo. Deje a usted la oreja a un paisano también. La ruptura. Cayo bien. Por tonto. Tenía... Había dos casucas ahí. Yo viví en mis sobrines. Y faltaba ir la fía. La fía estaba montando otro fogado. Pero faltaba ir de casa. Y parecía que estaba en casa otra que ya melaba. Es casi como de calle. Sí. Y fue para ir a exclucar. Un día estaba exclucando la casa. Antes de llevarse mucho el exclucar cuando los mozos sentían a la paisana así. Gustavo se me gustaba. Y el otro estaba escuchando. No sabéis, ¿no? Después cuento de la historia. Porque... Comparo no. Se vio por detrás. También me lo ocupo. Es que con lo fuerte que yo era. Chocame cómo... Cómo cogió allí. Porque yo era un cacho paisana. Pesaba 100 kilos. Y tenía 20 años y pesaba 100 kilos. Y veis lo ágil de estas personas que cuando lo ves... Que están inquietos. Que ves que es... No es que hay un quita muerta y ya que hay un... Sí, sí, sí. Estaba... Estaba que era. Y dio fuego. Salió y estaban debajo del horro. Metiéndose la fuerza debajo del horro. Estaban ahí debajo del horro en la piedra de ellos. Y salió y empezó a dar fuego al horro. A los que estaban allí, ¿no? Y después que pasó para allá del horro. Volvía a dar la vuelta. Porque había una recta. Y volvía a dar fuego. Y al horro también. No, tiraron más tiros que los que tiró él. Y el paisano corrió sin decir que daba un horro para no haber visto lo correr. No, porque Natalya no. No, porque salió desde el morro. No, porque... Ya, ya, ya. Esto fue un cojón. Unos pocos años después de que nos hizo un poco estar sanados y sacó perras. Ustedes que en los armamentos para entrar fuerzas con perras. Dijo que daba un horro ahí y la misma semana vino y cortó el horro y llevó para arriba de casa. Y cortó el horro y subió un cacho para arriba de casa. Y cortó el horro y cortó el horro y echó a correr. La horro y, claro, sangra mucho. Sí. Echó a correr y por correr rompió un brazo. Y dijo que había pegado noce. Y decía noce. Voy a coger el horro y un toque de él para nada, para nada. No me es difícil que corté el horro y ni brazo, ni pegué nada. Nada de nada. Porque marchó un día, marchó para Oviedo. Y miró para atrás. Porque ese noce, mi valiente. Y era en Guaja y tuvo, no tenía padre, estuvo de maganista, en Tiraña, estuvo en la Cerezal. Anduvo de ahí donde iba, por eso quería marchar para la guerra. Y miró y era él. Y no, estaba mejor para él. Al par de él. Y lo que voy, pegué. Y dije, pegué. Eso he contado por él, ¿eh? Yo lamentablemente lo que te lo cuento, no crees que me he botado un ofre. He contado por él. Pegué con la culera la pistola. Y dice, no vuelvas a mirar para atrás, sigue para adelante. Y me he contado a un hermano que tenía sotrón. Y eran hermanos, él y el que votó la vez, y eran hermanos. Pero tenía un hermano sotrón que ya lo formaba. Porque para barra y ir a Guardia Civil. Y tenía, y era donde tenía la quejas. Y viene y dijo el hermano, dice, no, no voy más, no, no, no. Te vengo a contar más de nada, no, no. Pasó Guardia Civil, pasó semáforo, pasa los dos. ¿Quién sabe lo que andaría que el hombre, que sabe lo que andaría sin... Sí, sí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, muy bien. Llevaba de gran. Mira, había cosas... Pero mi papá pasó aquí por ahí. Bueno, para esto, tú para... Si vio una guerra, tú para tu voz aquí, porque... Que Gabi... Porque quería... O sea que estábamos... El que no tenía la brigadilla, tené meus fogados. O sea que tené meus todos. Tú os pasa bien. Y yo un día, estaba allí, mi papá no había puesto un cesto, un cesto, trae un poco, para echar una eroca. Tené meus la cuadra para abajo de casa en calle. Y pasaron al par de mí. Mira, caen en el esgote de eso, no, así. Y yo miro que ya no andaba más. ¡Oh, Dios! Y yo... Y yo... Pasaron, pasó al par de mí. Y yo sentí decir, izquierda y derecha, izquierda y derecha, podía ir a casa perfectamente. Pero yo hice un gaje de... Lleva pa' diez años. Y... ¿Qué pasará? ¿Qué pasó? Pero yo, señor, que estaba... Yo, con la pena que me ha dado de ver aquel con aquel, es un hombre agotado subiendo pa' arriba. Con que vio un terentuco pequeño. Estaba teniente. Y yo, pfff... Yo, a tiempo que estaba el sotrón en casa, una guayetina. Y me cago en Dios. Y viene y dice, ¿ve usted alguien? Y yo, no. Y como he puñetado, aquí. Tiróme pa' atrás arriba el cesto y la broza que tenía allí. Y después que estaba abajo, pisaba en el piso. Pero lo que más me dolía, y era lo que me pisaba aquí cuando estaba... Quedaba sin respirar. Y llamándome rojo. ¿Qué sabía yo en el rojo? Y yo, no sabía nada. ¿Qué cojones? A los diez años, ¿sabes que hay fugados? Y yo, pero, ¿qué sabes tú de la guerra? De la guerra. Ni de la guerra, tal. Después iba a buscar trabajo. Y había los... Y mi madre, vaya anches. Aquel sin matar a otro. Aquel no... Si habéis sido un gitano, no me decía que lo hubiera visto tampoco, porque... A un dios, a un dios, a un dios, matar allí un delante de mí, mejor que decir que no lo hubiera visto. Bueno, fíjate tú lo guardo que era. Había uno que llamaba a mi Alfredo cuando les mates. Y era de Santa Barbara. Y tenía el hombre la... Y él que tenía los guardes para ir a escachear. Aquí era la visión más mala, ¿no? Caché, si todo pesado. Mate, salmé. Y venía a nuestra casa muchas veces a ser cacheada. Y un día subió para arriba y en el delban antes, como ya era la raza, los delbanes... Y subió para arriba y subió una chaqueta que no valía para nada y en pata no valía para nada. Y dijo el teniente, que venía siempre quedado... Aunque por aquí venía poco el capitán, como venía cuando fieles, si no llenen siempre tenientes. O alférez. Y iba para la cocina. Y siempre iba a la cocina, estaba allí en mi mamá y en otros cacheados. Y claro, aquel hombre estaba mirando a ver si... Digo yo, si te ponen nervioso o algo, ¿eh? Aunque dijo el... Mi teniente, mi teniente. Está aquí el camarote de Nofre. Y tiró... Tiró allí. Dije, baja para acá, hombre, baja para acá, baja para acá. Y cuando... Yo estaba bien lleno. Baja para acá, baja. ¿Qué importa, Nofre? Estará ahí en te... Con espera que tiene, estar ahí en te... Entiese y oír. Sí, pero mi pa creyólo. Era un poco nervioso. Estaba en el portal de la casa, el teniente estaba... Y mi pa puso nervioso y puso a salir para afuera. Y yo estaba afuera. Al par de un que ya era... ¿Son patentes esos cabecitos? Y tiró la escopeta y tiró pas para matar al que saliera. ¡Fugado! No me va a matar a mi pa. Para que saliera. Pero usted que saliera a mi pa. Y yo por aquí. Y yo muero por el otro lado. Y el teniente agarró mi pa. Pero aquí, pero detrás. Y me tiró por ahí. Allí lo va a perder tú. ¿Eh? 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 ¿Por qué se dejó lo seco? Claro. Hasta el aceleroso día para afuera. El que sale para afuera están copando. ¿Sabes qué te van a dar juego? ¿Qué pasa? Se han guajos. Él... Mira. Pero ahí hay un camino, ¿eh? Sí, que va a la campeta. Sí. Ahora hay carretera. Y él... Él... Había una rapaza aquí que... Que estaba volviendo a un pru que está ahí. Y estaba medio el pru. Y aquellos lugares, esos bobos, Bajaron por allí para abajo. ¿Pera qué? ¿Pera allí? ¿Sabes? Bajaron por allí. Y él... Tenía ya tenia la vara. Y espetóla. Y posó la chaqueta. Y dice... Y seringa la... Seringa la chaqueta. Si esto es bien... Vienen hasta aquí. Tate seringando la chaqueta a ver si... Así que... Y no te preocupes. No te aceleres nada. Porque si te hacen algo, mato a los dos. ¿Sabes? ¿Qué más si no vas a matar a dos, que a tres? Matado. Se mato. Estú tranquila. No va a ser nedina. Y vienen ellos. ¿Quién ha estado aquí con usted? ¿Cómo que no sé? Ya lo llevo a hablar. Hiciera yo moviendo la chaqueta así. Oye, y tragármela. Aquellos tenían la muerte más cerca que... Y eso. Tuvieron suerte que marcharon. Que creyeron a la muerte. No. ¿Y la que no? ¿A la que no me diga? Creyyeron. Creyyeron. Aquellos tenían la muerte. Si se ocurre... Quedarse. Los teatros. ¿Qué más si te van a matar a los que no? El congo aliente. Y era fuera de... Yo chocame... Chocame como... Los importantes... Como duraron tantísimo. La verdad es que fueron 12 años. Con tanta fuerza. Y después se los... Y sin un día que ellos... Claro, mataron... De todos... 17. Pero mira, estaba yo sentado... Yo trabajé en Santa Barbara. Estaba yo sentado con un... Así con la maera. Yo estaba de maquinista. Estaba esperando el vacío de la máquina criminal de lavadera. Y estaba sentado con un guardia jurao. Fuerte él. Y dice él... Tú sabes lo de los fogados. No sé nada. Me dio la vida yo. Ya. Dice él... Para mí que hay una matachina que mataron entre los muertos tan ofre. Que era lo más importante, ¿no? Y... En esto, cuando estaba contándome toda esa película, así... Vienen dos lugares. Siempre la vía para arriba, para abajo. Y vale, levantóse donde estaba. Y tiró para abajo. Y para abajo vinieron otros dos meredillas. Y el beso con Pau abrió la Casa Obreros allí. Y abrió. Y abrió la... La ventana. Y estaban apuntando en la cartera otros dos meredillas para él. Y me han dado una muerte. Porque marchó, dije yo, al maquinista, los que vienen debajo. Oye, llevaron a Furano. Dice, mis cagos. Está la portilla, había un permolín para abajo. El lavadero allí había un... Un aparcamento para aparcar. Y te cruzaban en el maquinista, una parrilla para abajo. Y avisaron, marcharon para abajo, pero la vía para abajo. Dice, está en el preu de... En la huerta de Costa, un veje, un tallo veje, está la puerta abierta. Pues calcula lo que tuvieron, la hora que marchó. Tuvieron que voler la raya de dos horas y media. Vaya muerte que tuvieron que verla. Y se abre la muerte. Y darían a aquel hombre. Pero yo todavía llegué de hoy. Teotro, 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 teotro que estaba yo. Trátame con él. Igual que él. Así fue todo. Y dije yo, ¿cómo él? ¿Tot padre qué facía? Si no había teléfonos. Y era de vero. No sabía ni de pequeño ni de inmóvilidad. Y tenía miedo ya que algo pasaba también. Yo para mí, para mí entender. Díselo así, el fío cayó la boca. Para mí entender. Y era uno de los que estaban esperados en algún momento. ¿Cómo aquel hombre? Nadie sabía yo ni nadie que estaban los muertos ahí. ¿Ves que antes sabía ese mal? Sí. En la Viana se hicieron otro crimen. Nunca supe quién era el jugador que lo habían hecho. Los de Nofre sabían porque picaba a la puerta. Y te hacían algo que decía quién era. Y los otros, coño. Y era pequeño y de esta manera y de esta manera. Entonces él esperó el... ¿Cómo decía quién era? Sí. En la casa. Dicía a mi mamá, tenemos toda la familia. Dice, tiene que ser así para meter el terror. Me cago el terror. No voy a hacer. De mi madre. Acuérdame yo, ya que estaba trabajando una temporada. Salía, salía, salía un que pasó a Trondio. Y era vigilante. Y tenía que esperar yo allí en la casa a ver. Para que bajar con Dios. Dice, contra mí. ¿Qué te haces yo? Yo conozco tres o cuatro jugados. Conozco los otros. ¿Qué es que no vas a conocer a aquel guapo? Conozco tres jugados. Y no más. ¿Y los otros de qué? Yo quiero hablar de ellos. Pero en la viana... En Benelán me hizo una empana litina. ¿Eso cómo se llama? Eso que dice, que muere sextantáneo. Sí, sí, sí. Y lleváronlo para hacer carribota. Antes de llegar al condado. Para hacer abuelo. Era en hacer abuelo. Entra de hacer abuelo. Él traía a Millar, trataba mucho con él. O un que iba a buscar a... Un de los condados que vinieron juntos a Millar que íbamos todos los días a buscar a casa. Como yo, un que estuve ahí, ese boludo de ellos, íbaba todos los días cuando él. Esperaba, esperaba. Y ya, tal vez, aquel... Y era Juan, el que iba con él. Y traían un perruco. Fugaos. Y ya vino un poco, un poco de empana al perruco. Dije que morrías. ¿Salvaron? ¿Eh? ¿Salvaron? No suerte. Pero sí, pero pues mataron a siete. Todos los de casa. Hasta un tonto. Tenía una rapaza que era mongolian, tonta. Y hasta aquel... Bueno, vale más que la mataba. Aquel ángel de allí sin familia, sin nada. Y aquel Juan, pues vio la puerta abierta y cuando entraba para ir con el otro, dice aquel... Por el que son parte, le decía a mi Juan, hubieron temblado a tu... Y que tuvieron que andar... Estaban en las manos, más caídas de sangre, pero les pares... Para que era claro, que morra de golpe, tan luego no muerras. De aquella vez, siete. Pero ahí elis... Nada, pero... Ya, para ver si también venen a eso. A mí nos no ocurre. Ya. Sí, pero... Parito, ellos... Pero a ti no se te ocurre porque vienes a casa, no te venen... Pero ellos como tienen que estar pensando en tos. Claro. Claro, ellos... Así crees que van a comer cuando llegan a casa de confianza. Ya, ya. A primera que... Y ahora ya la viena, y ahora estaba de confitería. Ahora estaba allí de... Sí, hay un poco de librería ya, no sé, hay un poco de... Y acá hay nada. Pero estoy muy aquí... Horroroso, tío. Horroroso, horroroso. Yo ya era pequeñina, pero horroroso. Mi papá, no veis la Corte Civil, que no veis vos. Usted los tiene a los 10 metros. Está todos los días el pan. Oye, ojo. O mi pan no me venía para nada. Tú ni yo es socialista. ¿Eh? Ni yo es socialista. Yo no tuve ningún partido. Yo... Pero bueno, mira, tuve todavía entrevistando el otro día a Pablo, el... el... El alcalde... El alcalde de... Ambigo mismo. Nació ahí para allá. Pues tuve con él. Tuve... Qué muy formal. Entrevisté también al nieto de Andrés el Gitano, a Marcos, Miranda, el que está en Izquierda Unida, abajo en el entrego. A ver, a ver, a ver. Tú, el nieto de... Los Gitanos y el de Tres. Sí, de Andrés. El que tuvo una fía con una mujer de allí de... Con Nieves. Sí. Sí, bueno, pues tuve con Andrés, o sea, con Marcos el nieto. Y era Andrés y... Mario. Mario y... ¿Cómo se llama? Alfredo era el padre. Alfredo era el padre de ellos. Luego... No, Alfredo... Sí, que está en la... Allá muerto de arriba. Sí. Luego... Digo esto que... Porque yo no me he quedado ningún orador de socialistas. Voy a todos los sitios. Y... Hablé con todos. Hablé con todos. Tengo fotografías con un presidente prismado. Sí. Bueno... Y no te vi. No, no, no te vi en ningún partido. Yo... Yo ya tema de investigación de la universidad. ¿Eh? Yo no te vi en ningún partido. Pero bueno, ya te digo. Entreviste a Pablo, entreviste a Pedro Alberto Marcos también, el que yo he previsto de La Güeria, que era yo sobrín de Mata. Pedro Alberto Marcos. Uno que yo he tuvo en Televisión Española. ¿Quién qué? En Televisión Española de periodista y en la radio. Que yo he... Era sobrín de Mata, porque... Mata era más... Y yo he sobrín de otro que andaba de Lolo. Uno que andaba con... con Mata continuamente. Lo he visto. A ver... Este... Este es el que tiene un fío y el Adino. Y... ¿Cuántas le pregunto? Si está vivo y dice que sí. El Adino y era el Fogao. Fuego un Fogo también. No, el padre de Pedro Alberto no tuvo Fogao, porque era muy joven. No, no, no. Yo digo del Adino que ese que andaba siempre con Ofra en cálculos y muestras. Tenía un fío. Y un día vistióse de municipal y... Bueno, alguien le dejó de la puerta porque... Y es que algún ahí abrió la puerta del ayuntamiento y el momento está cerrado. Y las puertas son fuertes. Entonces ese... Fue para allá y asentó el fío. El que había tenido. Y sí es que está vivo pero no sé dónde cae de él. ¿Y dónde te has sentado? ¿La viana? No, el ayuntamiento de San Martín y era de Santa Barbara y era de Proveles. ¿Sabes quién puede...? Voy a preguntar si puedo preguntar a Roberto el fío y fredón el que... Roberto Palacios el que está en el ayuntamiento trabajando uno al tú el de Pelocanosa. ¿Es Atronio? Sí. Ah, sí. Pues Roberto y tengo mucho trato con él además y el que lleva el tema de la memoria histórica del Partido Socialista. ¡Joder! Pues podemos preguntar y hablar, sí. Lo preguntan y hablar, sí. ¿Puedo sacar fotos de esto? ¿Eh? ¿Puedo sacar fotos? Una foto. Ya sé, y es que, ¿sabes qué? Eso yo he publicado porque creo que el trabajo perdido vuelta que yo lo hago más que leer y no yo por lo que más que tengo yo por leer y guardo... Tengo un fotógrafís de cuando el rey. Sí. ¿Eh? Y tengo la aquí y ves que hoy no había rey conté ahí y aquella fotografía y una mexicana está empeñada en pagámela y dice no la doy por nada ¿por qué no la guardaron cuando estaba... Cuando estaba... ¿Eh? Sí, sí. Nada, porque yo te preguntaba que sí. ¿Eh? ¿Me entendís? Sí, sí, sí. Ahora la gente no... Esto aquí trae todo... Listo, como estos. Mira, este... ¿Qué daño esto? Sí, ¿no? Este cae en la foto. Para la salud. ¿Eh? Esta persona me ha hecho no haber cogido más. Fue un día... Estos... ¿Sabes que los documentos de tanto... Fueron por todos para Salamanca, ¿no? Sí. Ahí los en el Ferro y en Salamanca. ¿Eh? En el Ferro y en Salamanca. ¿Eh? En el Ferro y en Salamanca. En Salamanca. Pero fui para allá yo. Ajá. Ese venino, venino... ¿Sabes quién ese venino? ¿Es el de Sotrón? ¿El venino Enriquezón? Sí. Entonces fui para allá yo. Fui más tonto de la Virgen María. Fui para allá, que había allí un barbero y fui a cortar el pelo. Y... Y vi un montón así. Digo, ¿qué? Mi madre y ese montón que hay ahí venido. Dice, son los archivos de Salamanca. Este. Y vos yo miré... Estaba allí en el centro de la Fuente de las Rozas. Y él, esto copió Manuel, pero el original, ¿no? Sí. Y tenía que haber cogido más. Entre los que cogí, el que había cortado la cabeza, había sido socialista. En el centro de la Fuente de las Rozas. Y el mayor centro que había aquí. Pero aquí en toda esta cuenca él y otro que había en la Merral. En la Merral había un... ¿Ves que en la Merral, esta guerra... Ahí para acampar los fugaos miles de veces. Y el entorno de la FITI. Y... Y él es de confianza. Y mira si yo dónde está. Porque decía, aquí tengo a mi padre, a mi mamá, a mi... Sabino. Y él es el castello del tercero. Del centro. No me vino a hablar con vosotros, porque anda por ahí Manuel Fernández Trillo, uno que es profesor de la Universidad de Málaga. Y es el de aquí, de Sotrondio. Y anda preguntando a la gente que tiene datos, historias, estas cosas. Y él le publicó un libro de la represión en la Viana, en Alto Nalón. Luego va a estar sacando uno, a ver si lo saco ya, de Landreo. Y hay que sacar uno de San Martín también. Y es Tille, Manuel Fernández Trillo. Y bueno, ese de Santa Bárbara, ese ya va a ser... Es que escribió el libro como un sangre de la montaña. Ah, sí. Ese vino aquí muchas veces. Ah, Rosado. Vino aquí dos o tres veces. Y me dijo, ¿vas a comer conmigo? Y dice, no, 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 acostumbre, te daba así un poco importancia. Y dije, oye, vas a comer, ¿eh? Digo, me dijo, que te estés informando para escribir el libro y luego que no te voy a envenenar. Y yo, oye, aquí estás guapo tú, muchacho. Pero conmigo, pero un día mudéme, fui para Santa Bárbara y fui a saludarlo. Y ahora me he creído, no puedo mudarme, amigo. Madre, morre, viejo. No, está moviendo, me dijo. Sí, pero se hizo una tarzara buena, ¿eh? Sabes la que se hizo, ¿eh? Dijeronme que el libro que, bueno, tenía... El libro, no, el libro, el primero un malo y el segundo un poco mejor, pero el primero un más que a dar fuego, fuego, fuego. Está bueno, fuego, fuego. Aquel monumento que hicieron a Santa Bárbara, ¿sabes qué? Compró el terreno. Contraron que la estima. Y ahora hay Edel. Me cago en hasta la puta que lo parió. Ahora hay Edel. Ahora ya lo envié en la Santa Bárbara y era... A ver, esta te quedó. ¿Dónde vives? ¿En la beba? Sí, en la beba. Estoy... Oye, Antuya, ahora es esto. Esto lleno de los otros muertos que cazaron. Javier, esto lo iba a meter. Yo es que lo recorto, ¿no? Yo aún no escribo. Ya, 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 ya. Recorto. Y esto que te lo sacaste, ¿todo de Salamaca? ¿De los tíos de Salamaca? ¿Cuál? Eso. Los de... Los de... Los de Salamaca. Pero miran qué fecha. Esto, esto, esto. Lo del Raseau y todo esto. ¿Eh? Esto que trae aquí del Raseau y... Ah, bueno. Sí. Y esto de otro velarrea, un pariente mío, que tuvo Francia. Pues fue uno. Pero aquí Julio Iglesias, hombre. Mira, este hermano de Nozelfogau. Y tú sabes que Nozelfogau en mi casa y tú sabes. Y no fueron quien nunca nadie había una fotografía de él. ¿Sabes que nunca se ha retratado? ¿Nunca? Hay una fotografía que llega que se ha retratado en la guerra. Y esta que tiene, que es de 1946. ¿Eh? Esta que trae en 1946. Estie... Yo voy a la real. Estie ya era un comandante. Estie ya era parente mío. Familia de Noz, el hombre que tiene los mismos apellidos. Mira, era la hija del gitano. Esta ye... Pues esta hija del gitano ye... La madre de Marcos. Y la madre de Marcos. Estique que está... Estique que está trabajando en un oso. Marcos tendrá 41, 42 años. Y el genito Andrés, el gitano. Ah. Este... Marcos de Miranda. De cada... Estuve el otro día yo con él. Y estuvimos hablando un poco de la historia del vuelo, de la madre, de la abuela, de... De luego la tía, que fue la que los... Estas que niegan la paga, este garajillo. Este te vi sin pagar. Con las mujeres hicieron lo que ellos dio la gana, eh. ¿Eh? Con las mujeres hicieron lo que ellos dio la gana. No es... No ellos... No ellos admiten... A ver. Estaban en Casais. A ver. A ver. A ver. Andan en el cargón, ganan en cuaterlea. Y el fillus. Eso contómelo Pablo el viernes que tuvo con él, que la madre que tuvo que tirar con ellos yendo al red, era 30 años. Y no me la vigo, no me la vigo, no me la vigo. Y luego tenían que estar dos horas al día, trabajando para levantar espalda. Mira, no, yo no me tocó tocarlo, mis hermanos, que son mayores, pero... ¿Sabes qué? Que trabajaban nueve horas, eh. Una para el Estado, ¿no? Bueno. Tú tando picando en la mina, nueve horas, eh. Mucho, agotas, agotas el cuerpo. Y en Santa Barbara, el primero que salió, un agotose del todo. Yo sé lo que está agotado porque el camino, que echemos la dipandencia, trabajé mucho. Y, ¡pum!, el golpe que te ha agotado, que desde los brazos no funciona. No funciona. Es que agotas, cuando te has agotado, te has agotado. Y el cuarenta y un sin comer, porque yo cuando hablé de Franco, fue una malísima hija. Mira, mira. Como ahora, también los partidos, sobre la mitad. Pongo mi malo, con tantos partidos. Tienen bastantes. Tres ya está, tres ya estábado. ¿Tiene estábado? Sí, tres partidos. Y el comunista que estuvo muy alto, porque ya sabes que después de acabarse la guerra, tuvieron el cuarenta y cinco por ciento en Francia. El cuarenta y cinco por ciento en Italia. A juntarnos a todos, no nos dejaron gobernados. Juntos a estar, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Bueno, esa historia. Y por eso ahora, por eso ahora, este voz que es lo que dice, es lo que dice, porque no dicen, eso dicen, eso no se puede decir, no se puede decir. Y el comunismo, tan bajas caídas, tan bajas caídas, lo recuperará, o qué sé yo. Pero tan bajas caídas, no me estuve, ¿no? No hay cuatro. Cuando lleguen, lleguen. Bueno, antes, por ejemplo, decían que eran comunistas. Y había, había. Yo nunca tuve afiliado a ningún partido, pero me cago bien. Había comunistas como el demonio. Después vinieron a esa cantidad de perras. Tenía un hermano en Alemania. Alemania mandó para acá perras. Dicen mi hermano que los alemanes, los que están aquí en Alemania, y mandaron perras para acá, un que les recogía, que pidió al mi hermano, y que no di nada. No di nada, voy a decirte porque no di nada. Porque el que pidió ayer era un que había trabajado mellar con él, el hermano que yo. Y era el sargento de los municipales. Tuvo aquí una temporada. El que sustituyó ahora, y era el antes, después de caso. Conocería el caso. Sí. Bueno, el que le está pidiendo para mandar para acá, había estado conmigo de ayudante. Y estaba la mina, pero había máquinas eléctricas adentro. Pero, pues, ya sé que son alemanes. Sí. Son alemanes. Una grande, de 11 toneladas. Había los pequeñines para entrar a los frentes. Fuimos un día para trabajar y faltaba el cable de Sánchez para remolcar y para remolcar un poco. Había 10 metros, un poco más o menos. Ayer entré en Trabajo, remolcamos en dos o tres veces. Me cago en la puta que lo parió. Pinche el hijo puta que robó el tinable. Me cago en su puta madre. Porque uno se... Fá en el... Es como decir, el recuento todos los años. Y no compre nada. Y en igualdad, si falta martillo, si falta poco aléctrica, si falta... Cuando están haciendo el inventario, no hay más arriba. Dice, me cago en la Virgen hasta ahora, hasta el primer año. Me cago en su puta madre. Pisaba en los pies. Y yo... Y yo... ¿No? Cuando ya, después de... Que marchó, dice, fue yo el que robó el cable. Dice, oyes... Con las veces que los... Pero como os quedaba un poco. Para remolcar los talentos de abogones... Debe un cacho que... No iba a remolcar el tinble. Y un día...